Dios es que si el Hijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Todos han sido ya libres de la humanidad. Dios es que no es verdad. 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 Fue un precio muy alto que Jesucristo tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Y con este cantón quiero agradecer al Señor. Escúchelo. Era un amanecer, un precio muy alto que Jesucristo tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Era un amanecer, cuando la alegría marchó por nuestros poños. Era un amanecer, cuando la vida nuevas y metas ofreció. Era un amanecer. Era un amanecer. Era un amanecer. Era un amanecer, pero un amanecer. Era un amanecer, cuando este mundo de una gloria se existió. En el cielo, tu gloria se cantó, el lleno amanecer, el lleno amanecer, el lleno amanecer, cuando el cansancio en muchas vidas terminó, el lleno amanecer, cuando los hombres alababas en Dios, el lleno amanecer, el lleno amanecer, el lleno amanecer, cuando el lleno amanecer, Amén. Amén.